Bueno, Felipe, la mañana de hoy no tenemos invitado, tuvo un problema de agenda de última hora, nos va a acompañar más adelante, pero aprovechamos este espacio para hacer una invitación muy, pero muy especial. Así es, Andrés Jota, y es que como hemos estado comentando desde hace ya varios meses, tenemos una temática especial diseñada para el mundo de los negocios en Internet, específicamente el comercio electrónico o e-commerce y la relación con la alta gerencia de las empresas. Este es un tema que muchas veces se ignora o no se entiende el grado de importancia. Por eso, hoy les vamos a hacer una invitación especial, pero dejaré que Andrés Jota, que es el experto, la explique. Así es, Felipe, muchas gracias. Y es que este jueves, este jueves, que es 28 de abril, voy a estar invitado a un webinar realizado por uno de nuestros aliados, que es ICOM Colombia, y presentado por Lucas Vargas de esta empresa, en el que estaremos hablando del rol de la alta gerencia en el marketing automation. Entonces, es un tema bastante, bastante interesante. No tengo la URL en pantalla, pero es muy sencillo. Es triple, www.g, g de gato o g de gerentes, 360.blog, con B larga, www.g360.blog, slash webinar, y ahí se pueden inscribir. En este webinar vamos a estar hablando del marketing automation, que es un tema clave para ser exitoso en el mundo de Internet y el e-commerce, y la diferencia entre hacerlo bien o mal puede ser una gran diferencia en los resultados. Sin embargo, este tema, como casi todos los relacionados con lo que se llama los canales digitales, deben o deberían ser liderados desde la alta gerencia. El hacerlo así, o no hacerlo así, realmente los resultados son totalmente opuestos. Desafortunadamente, son muchas las organizaciones que no lo hacen así, o no lo suficiente, y eso es de lo que vamos a hablar. De cómo trabajar como equipo en el marketing automation, además estamos a explicar de qué se trata esto si no lo conoces, desde la alta gerencia y junto a los equipos encargados del marketing digital, las áreas digitales, o como tú la desees llamar. Este webinar, que es totalmente gratis, repito, se llevará a cabo este jueves 28 de abril, 4 de la tarde, hora de Colombia, Ecuador, México Central, Panamá, Perú, y hora central de los Estados Unidos. Estaremos, además de hablando a estos temas, respondiendo inquietudes que puedas tener. De hecho, cuando te ingreses a la URL de registro, puedes hacer tus propias preguntas. Esto nos va a ayudar mucho a clarificar muchos temas. Y este es un espacio que ora alrededor de una hora. Entonces, te repito la dirección. Voy a dejar la dirección en las notas del episodio. En los podcasts ahí también vas a encontrar la nota. Es www.g360.blog.com slash gerentes 3, perdón, www.g360.blog.com slash webinar. Bueno, se nota que es lunes, Felipe. Sí, señor. Muchas gracias por la invitación, Andrés J. Yo también me voy a registrar, vuelvo y repito, en www.g360.blog.com slash webinar. Y estaré conectado este jueves, desde luego, a las 4 de la tarde, hora de Colombia, Ecuador, México, Central, Panamá, Perú. Y compartiré, pues, esta información con algunos, desde luego, amigos y amigas, gerentes, empresarios, emprendedores, así como personas que trabajan en el área de mercadeo digital. Y como tú dices, Andrés Julián, las llamadas áreas digitales. Así es, Felipe. Entonces, los esperamos ahí. Por favor, hagan esta invitación inclusiva. Si eres el gerente, el empresario, invítalos de las áreas de mercadeo, marketing digital. Y si eres de las áreas digitales, pues, hazle esta invitación a la alta gerencia. Es un webinar corto. Estoy seguro que se van a llevar muchísima, muchísima información. Y bueno, pues, los esperamos este jueves.